Lo voy a leer en el avión, me lo estoy leyendo y justo se me queda en el vuelo de Punta Cana, acá, y al ir digo, consíganme el libro, ¿dónde está? Pero esto es espectacular, porque es súper motivacional, y a uno lo empujan cuando uno no tiene ganas, o de acuerdo, está depre, esto te levanta, es espectacular, es espectacular trabajo. Bueno, ya vamos en camino a Despierta América, donde voy a ser parte de un panel sin rollos ni tapujos, es una primera experiencia para mí, y este viaje definitivamente ha sido una gran experiencia, y decían, estamos martes, todavía nos falta la presentación del libro el jueves y nada más. Fíjame a Yashi, que siempre le gusta que él lo firme conmigo. ¡Ay! Acá de este carro, se levanta y se va a tomar en el estudio, y gracias por esta oportunidad increíble. Yo pregunto por la salud de Jorge, él lo hizo tan grande, es como un rey de drama, pero está bien, en tu nombre me pregunto a Jesús, ¡Amen! JP, no dijiste Amén. Y también, porque el jueves y Jorge, se va a quedar mal. Y vamos chicas, vamos. ¡Mujeres victoriosas! Rodeadas siempre de mucho amor, mucho cariño. Aquí con mi cafecito. ¡No es café! ¡Está bien! ¡No es café! Le gusta molestarme, enséñales qué. Es jugo de... Manzana. De manzana. Y por qué no me gusta que tome café, porque no me gusta que mis dos hijos tomen café. Que ya hablan muy rápido, con café, uff, nadie te va a entender. Ven, Georgie. Mira. Recuado de blueberries. De mora. Este es mi licuado. Chicos, empezó la gozadera. ¡Tara-tara-tara-tara! It's too early for that. That's me, that's me. Puerto Rico me lo regaló. Mira aquí ahí, papá. Dos hijos hombres. Y a los doce años, esos dos hijos hombres estaban jugando basquetbol, estábamos haciendo tiendas en atrás, como que estaban en un casamento. No debería estar aquí ahora mismo, debería estar estudiado. No, 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 no puede ser, no, no, porque este amor es un juego de locos. Así es como me relajo, como me quito el estrés. Aquí ya estamos buscando el próximo lugar que nos vamos a ir, vamos a ir a una entrevista de radio, creo que queda como 20 minutos de aquí, así que seguimos con mucha energía y con mucho agradecimiento a nuestro corazón y con el poder de la preparación. Bueno chicos, ya estamos a punto de salir del aire y algo que hago siempre antes de salir o que ustedes no me escuchen, siempre cierro mis ojos, me encomiendo al Dios viviente y digo que Dios, que sea para ti, por ti y que de aquí salga lo que tú quieras que yo comparta. Gracias a Dios por siempre guiándome. Ya comenzó En Línea por AO Radio. Así es amigos, ya estamos aquí en tu programa En Línea por AO Radio en esta transmisión especial. Muy emocionada, muchísimas gracias Katy por esta invitación. 10 poderes para renovar tu vida y fortalecer tu fe. Hablo del poder del escudo de la fe. La fe y el miedo nos piden lo mismo, que creamos en algo que todavía no ha sucedido. Pero ahora es dar un paso para que me conozcan como la hija de Dios, como esa mujer que a diario camina de la mano de Dios, que sé que Él va delante de mí, al costado de mí y que nunca duerme por cuidarme. Así que voy a contar esa parte de mi vida con toda mi audiencia ahora. Qué lindo ver que una mujer joven ha podido lograr tanto. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchachos, acabo de terminar aquí mi participación en AFA Omega, específicamente En Línea con Katy. Gracias por la oportunidad. Así es como comparto un poquito de lo que Dios ha puesto en mi corazón con ustedes. Así que nos vemos, mujeres victoriosas. Acabo de terminar mi almuerzo y termino con un testito caliente. Acabo de tomar mi vitamina también de Omega 3 porque eso me va a ayudar mucho. Qué rico ver almuerzo. ¡Te guste! ¡Gracias! Gracias. En el set. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Vamos aquí preparándonos para Facebook Live con Alejandro Chabal! ¡Qué emoción! Y expandemos al tío de aquí. Todos los secretos, ¿no? Todos los secretos. ¡Sí, todo es buena! Amigos y esta ya es mi última parada del día de hoy porque después de aquí me voy a preparar para el seguimiento de mañana en Despierta América y todavía tengo mucha energía, todavía tengo mucho agradecimiento en mi corazón porque así es que empiezo los días y los termino dando lo mejor de mí con mucha ayuda, ya vieron, no lo hago solo, tengo un gran equipazo de lupo, también tengo un equipazo que oro por ellos todos los días que están los ángeles en la oficina. Usted sabe que es una gran responsabilidad tener una oficina de abogados pero gracias a Dios te puedo contar en un equipazo a la abogada Elena, la abogada Jesús, la abogada Edna, muchas gracias a todo el resto del equipo por supuesto también orando por ellas y los que están aquí, muchas gracias. Hola hola, hey ¿cómo están? Hola hola, Jessica querida. Oh, me encanta esto. Me encanta esto, tú lo sabes. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola Alejandro. Torch. Bienvenidos a ti. Hola Alejandro. Wow. Por el caso estamos grabando para mi vlog. Super cool. Hola hola a toda la gente que nos está viendo. ¿English o español? No, no, no. Oh, es muy cool. Es espectacular porque es súper motivacional el libro, o sea, te lo juro que no me esperaba recibir tanta motivación, tanta inspiración de ese libro, o sea, estoy seguro que todas las mujeres que lo están leyendo deben estar, o sea, con el corazón lleno. Toda la gente que nos lo ha comprado todavía, de verdad, esto es una dosis de motivación, esto es una dosis de amor, de cariño, de que uno... Les estaba contando, que a uno lo empuja cuando uno no tiene ganas, o de pronto está depres, esto te levanta, espectacular, espectacular trabajo. Y por favor, compartan este Facebook Live porque yo estoy seguro que las palabras de esta mujer le va a cambiar la vida a alguien, además, hoy aquí no solamente estamos dos, estamos tres porque ambos, pues, nos vamos de la mano con nuestro querido Dios. La historia la determinamos nosotros mismos a pesar de nuestras acciones y a pesar de nuestras decisiones. Que ese Dios viviente te toma de la mano y te saca adelante y dice, vamos a cambiar esta actitud de víctima a una actitud victoriosa. Hola, hola, familia querida, soy Alejandro Chabán y quiero invitarlos a que puedan adquirir esta maravillosa joya, Mujeres Victoriosos, de nuestra querida Jessica Domínguez. Te va a inspirar, te va a motivar y te va a impulsar a que puedas lograr tus sueños. Transforma tu vida el día de hoy con Mujeres Victoriosos. Acabo de terminar el Facebook Live con Alejandro Chabán, fue una linda oportunidad, es un hobby que nos inspira a todos a salir adelante, definitivamente, muy quiero para nuestra comunidad, así que, ahora sí, a descansar para mañana ir a nuestro segmento de Espíritu América, la migración y yo. ¡Suscríbete al canal!